OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Pregúntale a Lorena. Hoy traemos un tema de política y para esto hemos invitado a una persona muy especial y cercana a mí. Nada más y nada menos que a mi primo hermano John Jairo Reyes Orozco, quien nos va a platicar de la política que hoy está aconteciendo en nuestro bello país, Colombia. Así que sin más, nuestro amado John Jairo Reyes Orozco. Sí, como acabo de decir, tenemos en casita a mi primo querido John Jairo Reyes Orozco. Pero antes de presentarlo, déjame decirte quién es él. John Jairo, nacido en el barrio ferrocarril Soledad Atlántico, Colombia. Un líder social, comunal y político. Tecnólogo en mercadeo y ventas del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Auxiliar contable de la Universidad Simón Bolívar. Trabajador social de la Universidad Simón Bolívar. Estudiante de cuatro semestres de administración pública territorial de la Escuela Superior en Administración Pública. Y demás diplomados. Su labor como líder social y político le ha permitido observar las realidades de muchas familias y comunidades en su municipio. Hoy día, hablar del gobierno de su país es reconocer que deben garantizarle una vida digna a todas las personas para que gocen de educación, salud, vivienda y empleabilidad. Y él termina esta biografía colocando esto que me llamó mucho la atención. Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Y con nosotros, nuestro querido, mi primo amado, John Jairo Reyes Orozco. Bienvenido, bienvenido en esta hora a Pregúntale a Lorena. Aquí es todo tuyo el micrófono en este tiempo. Bueno, muy buenos días. Primero, darle las gracias a Dios por este nuevo día que nos permite. Y a ti, prima querida, por este paso que me permite de estar en tu programa. Pregúntale a Lorena. John Jairo, para mí es como un sueño hecho realidad. Porque yo siempre decía, quiero hablar de política, quiero traer conciencia a un mundo, pero un gran número de personas que para esto es tabú. En las iglesias, nosotros como cristianos, y esa es la primera pregunta, en la iglesia debemos de incorporar la política, nosotros debemos de tomar posición en la política. John, ¿qué tú me puedes decir de esta pregunta que acabo de anunciar? Por supuesto, hemos nacido bajo el temor de Dios. Nosotros conocemos mucho de que la palabra de Dios en el libro de Daniel habla acerca de lo que es el gobierno. Dios, a través de su palabra, nos ubica como ejemplos a Daniel y a José, que fueron grandes gobernantes. Y el gobierno está durado por Dios. Dios es un Dios de orden y Dios nos dice en su palabra que debemos participar en el gobierno y debemos también hacer parte activa de lo que es el tema social, el tema comunitario, ha ganado la mano por lo espiritual. ¡Guau! Tremenda respuesta. Pero, ¿qué tal si me pongo en la voz del que dice, no, yo no puedo meterme en la política porque es que la política es igual corrupción? Y si yo entro en la política, ya sea que vaya con intenciones de servir, pero como que tengo un poco de miedo porque puede que todo eso que uno ve allí lo contamine y vengamos también a cometer el mismo error que muchos, lamentablemente, como gobiernos, ¿verdad? han cometido, hemos cometido, hemos cometido, hemos estado haciendo labores que a la verdad dejan de ver todos los horrores en base de las estructuras, de todo lo que tiene que ver con las labores sociales, cómo se roban el dinero, etcétera. ¿Qué puedes tú decirme? ¿Será que nosotros tenemos que radicalmente tomar esa posición y decir, yo no me involucraré en la política porque yo no quiero ser un corrupto? ¿Qué tú me dices? Bueno, ese es uno de los temas más complejos para las personas que profesamos una religión, que seguimos la doctrina cristiana, que si estoy involucrado en los asuntos del gobierno, puedo vengar, me puedo convertir en corrupto, puedo ser igual que todas las personas que han actuado en el gobierno de alguna manera, por el contrario. Yo les digo a todas las personas que me están viendo en este programa, que los primeros llamados en ocupar esos campos, esos puestos de gobierno, son los hijos de Dios. Las personas que somos tenerosas de Dios, que conocemos, que con Dios de guía, apoyándonos en Dios, haremos unos buenos gobiernos de justicia, de paz, de equidad, pero solamente en las manos de Dios. Y para eso estamos en la iglesia cristiana, para ocupar esos campos de privilegio. Guau, qué tremenda respuesta. Desearíamos, desearíamos, y en particular yo desearía, tener más hombres valientes y mujeres valientes que entonces dijéramos, vamos a sumarnos, vamos a estar allí en esos lugares donde, como dice John, donde es menester que la iglesia se haga presente. ¿Por qué estamos sufriendo los agravios que estamos viviendo? Por causa de la maldad, por causa de que hay hombres y mujeres que se han levantado sin valor, sin moral, en un nivel de corrupción terrible, y eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Pero aquí está la respuesta. Si nosotros tenemos el temor de Dios y sabemos hacer las cosas bien rectas y derechas para Dios, para agradar primero a Dios y trabajar en pro del prójimo, entonces yo creo que también podemos tomar el liderazgo en la política. Y vamos entonces a tener resultados, ¿verdad? De paz. No es que vamos a componer el mundo, ¿verdad, John? No es que vamos a resolver todos los problemas, pero sí podemos tener allí inherencia y tratar de que hayan mejores soluciones, mejor plan de vida, etcétera, etcétera. ¿Tú puedes añadir? Claro que sí. 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 Sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, sí. Sí. Claro que sí. Total. Sí. Leo Var. Smart. Sí. Hijos de Álvaro Reyes y Emilcio. Segundo. El segundo, el segundo de los hijos de Álvaro Reyes. Y Álvaro Reyes, mi tío, por parte de madre, es un pastor con una gran, verdad, trayectoria. Un hombre que ha dado un liderazgo tremendo. Quien no conozca a Álvaro Reyes en Soledad Atlántico, vea, pregunte, pregunte y hágase usted la tarea de indagar. Que este es uno de los grandes líderes humilde, lleno del amor. ¿Y por qué lo traigo? Porque qué ejemplo, verdad, aquí estamos viendo el fruto del trabajo de un hombre que se esforzó por llevar a su familia. Y no es que todos tal vez optemos por haber sido el modelo que tío Álvaro, el pastor, quiso. Pero aquí está una gran parte de esa cosecha que bien vale la pena mencionar que ha sembrado con lágrimas y con regocijo está cosechando hoy a través de ti. Es una bendición porque también me salpica a mí como prima decir tengo un primo que está en la política y está haciendo la diferencia como un hijo de Dios que no se ha contaminado. ¿Cuántos años tienes? Si no te preocupa decirlo. No, orgullosamente tengo 43 años de vida. Vivo en un barrio muy humilde en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, de lo cual me siento orgulloso. Orgulloso, orgulloso de la familia que tengo, orgulloso de lo que no me ha permitido vivir hasta el momento. Y creo que lo que decía prima, importante saber cuando la palabra está se inventada. Hay una gran promesa en cada uno de los hijos de pastores, cristianos, de hombres temerosos de Dios que le han servido a Dios por mucho tiempo. Mi padre es una de esas personas de la cual cada vez y cada lo que voy a hacer, yo le pido el consejo a él y aún yo todavía en los pies lo medito con Dios. Me meto a solos para que el hombre dé la revelación y me diga realmente lo que debo hacer. Y es por eso que hoy me siento con la tranquilidad de haber construido 10 años de trabajo social, comunal y político. Porque no solamente es hacer política, es aprender a servir con amor, con prontitud. Es aprender a que todos los líderes padecemos necesidades, inclemente sol, pasamos por lluvias, pasamos por desiertos. Muchas veces no tenemos alimento que comer, pero la satisfacción es servir. La satisfacción que nos hemos llevado es saber que familias, que personas obtengan una respuesta positiva a las necesidades que tienen. Y en eso hemos trabajado durante todo este tiempo. Wow, de verdad que me conmueve en gran manera. Escucharlo a él, como es eco en medio de su comunidad, de ver las obras, porque yo lo sigo y veo las obras que hace en pro de la gente humilde y necesitada de amor. Y yo también deseo que tú te unas y que hagas eco en este mundo donde lo que estamos escuchando cada día más nos aterra, nos atemoriza, ¿verdad? Nos sentimos muchas veces excluidos. Pero tú que tal vez tienes allí la intención de decir yo quiero levantarme como un líder político en la sociedad. Hazlo, hazlo, hazlo porque esto, yo también me uno a John, esto es gobierno y el gobierno es de Dios. Así que de verdad ha sido un placer gigantesco, John. Yo deseo allí que tú des a conocer dónde podemos seguirte, dónde podemos ver esas historias de impacto, porque me impactan a mí cada vez que yo las veo, de cómo tú has venido creciendo y desarrollando el liderazgo en amor. Claro que sí, a todos los televidentes que nos miran a través de estas redes, las redes sociales, a través de estas plataformas virtuales y digitales. Yo tengo la página donde me pueden seguir John Jairo Reyes en mi perfil de Facebook y tengo John Reyes como personaje público. Entonces, sería de mucha alegría recibir esas personas que me puedan inscribir, en donde podamos darles esas experiencias de vida prima. Porque es que, precisamente, es importante decirles algo. El liderazgo son experiencias adquiridas que no se estudian en ninguna universidad. Es, el liderazgo se fortalece y se forma cuando tú, verdaderamente, estás abierto a trabajar, sin importar y sin tener en cuenta la parte económica, que es lo que a veces va dañando el corazón del hombre. A veces ponemos, pues, de precedente cuánto me cuenta el contrato para poder ejecutar, pero fíjense que eso dañe Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Y hoy, pues, le doy gracias a este espacio de la realidad, de la inclusión, donde estamos hoy presentándonos. Porque realmente creo y tengo la compisión que Dios, en estos últimos tiempos, seguirá levantando líderes, tener eso conforme al corazón de él en el gobierno. Veremos gobiernos de equidad, de gobiernos de justicia. Y fíjate que Colombia y París atraviesan un momento muy crítico, muy crítico porque el gobierno ha sido un poco inhumano, más bien diría yo, que no ha tenido la visión de gobierno. Ha sido un poco estivo para darle a la sociedad lo que merece. El gobierno está para garantizar a toda la sociedad, educación, salud, vivienda digna. Está para garantizar al hombre todas las necesidades básicas y de eso se ha olvidado el gobierno de Colombia. Creo que esta crisis que estamos pasando precisamente porque vemos una injusticia social que se ha reflejado en las manifestaciones públicas de muchas personas en las cañas y no estamos en desacuerdo que hayan manifestaciones, hayan protestas, hayan plantones. No estamos en desacuerdo. Estamos bajo una constitución política que nos permite la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Pero algo que sí le aconsejo a los demás países que puedan posicionar es que a través de estas protestas no se obtiene resultado alguno cuando son por vandalismo. Cuando son protestas que vienen de actos de intereses propios, no son de salud para el país. Entonces, queremos que haya un diálogo, una concertación, que podamos nosotros salir a las calles, trabajar como estamos existiendo, que podamos nosotros a través del gobierno tener una confianza de poder nosotros tener un mejor mañana. Entonces, prima, creo que hay que orarles mucho a Dios y le pedimos a ustedes que están desde Estados Unidos, desde todos los países, que oremos mucho por Colombia para que esta problemática salga adelante y podamos encontrar un camino hacia la paz. ¡Wow! ¡Wow! John, ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos añadir? Yo creo que ya él lo dijo todo o casi todo. Me resta volver a decir lo mismo. Únete y se parte. Nosotros podemos ser la diferencia. Nosotros somos portadores y cambiadores de ambiente. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. La esencia que tenemos es la esencia del amor de Dios encarnada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y así como él lo está diciendo, podemos llevar ese granito, ¿verdad? ¿Qué talento tienes? ¿Qué don tienes? Vamos, vamos a ponerlo al servicio de los demás. Y vamos a comenzar, no con el país, vamos a comenzar con el centro de la familia, con el centro allí de la comunidad, ¿verdad? Del vecindario. Vamos a iluminar con la luz del Señor y vamos a ser nosotros embajadores, como dice la palabra de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Señores, política. Claro que sí. Política es de parte de Dios y para el reino de los cielos, ¿verdad? De los que hemos conocido y los que conocemos la palabra de Dios está todo esto desde Génesis, desde Génesis y en el Apocalipsis que nos anuncia de que el Señor va a venir a gobernar nuevamente esta tierra y no va a venir solo. Va a venir con todos aquellos que hayamos estado con él en el reino de los cielos y vamos a estar aquí después regresando con él a gobernar la tierra. John, me despido, primo amado, diciéndote que te quiero mucho, que eres un primo súper especial, que Dios me ha bendecido con una familia hermosa. Ustedes, mi tío Álvaro, yo me levanté en gran parte allí en esa casa y si algo bueno aprendí, también lo aprendí de ellos, de ustedes, de mi familia, de ese amor tan hermoso que nos ha mantenido unidos. Pese a la diferencia, pero somos una familia unida, fuerte en el Señor y gracias, gracias de verdad por haberte concedido aquí el poder estar, acompañarme en esta plática tan importante que a todos nos va a ser bien escuchar que sí podemos estar siendo parte en la política, en la política aquí, de este sistema llamado tierra, amén. Algunas otras palabras para despedirte y así cerramos este capítulo de hoy en Pregúntale a Lorena. Claro que sí, prima, para concluir, le hago una invitación a todas las personas, que nosotros también somos gobierno y de nuestras comunidades, podemos trabajar de la mano con el gobierno, enseñarle a las comunidades que aportando un granito de arena, haciendo actividades, podemos sacar adelante nuestros proyectos comunitarios. También, esa frase al final que dice, quien no nació para servir, no sirve para vivir, porque eso es de Dios. Qué lindo, gracias John, gracias, gracias, pero también quiero darle gracias a nuestros patrocinadores, señores. Lorena Valenzuela Rialton, ¿quieres comprar, vender, alquilar, invertir para tu casa, para tu hogar o para un edificio que quieres después alquilar? Bueno, llámame y con gusto te guiaré en todo el proceso. Este es el mejor tiempo para invertir, para comprar. Los intereses más bajos de la historia de los Estados Unidos, está allí para ti, para resolver ese problema de que no tengo un hogar, quiero comprar una casa. Llama, llama y vas a recibir toda la información. Mi segunda auspiciador, Dignora Hair Salon. La especialista de embellecer el cabello con el botox, con queratina, con todas estas cosas que implementan para hacernos lucir cada día más. Dignora Hair Salon es quien también está al cuidado de mi cabello. ¿Quieres contactarte con ella? Allí te dejamos toda la información. Llámala, la mejor de Miami, Dignora Hair Salon. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y les quiero dar las gracias por haber estado allí presente, esperando que te hayas gozado y sobre todo que hayas recibido toda la información necesaria para dar el paso que necesitabas. Sí, para dar el paso a estar allí como un líder en la política. Gracias. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Hasta aquí tu programa, Pregúntale a Lorena, respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.